Música Estamos aquí en el sector Nahuelto con la finalización de un proyecto de PNDR de Cámara de Televigilancia un tremendo proyecto, ansiado por la penalidad y la verdad que es feliz también de poder colaborar en la ejecución de este proyecto la verdad que hemos hecho un compromiso con ello por supuesto con el municipio porque se postula a través del municipio y en este caso también de la Oficina Parlamentaria del Diputado Jorge Rápido pero lo importante es que los vecinos y vecinas están muy contentos por la finalización de este proyecto Bueno, este es un proyecto que conta alrededor de 24 cámaras con 7 postes independientes y la área de transmisiones a través de antenas la cual nos permite a nosotros poder abarcar un mayor amplio de territorio acá sobre todo en la Junta de Cien de Nahuelto que tiene un territorio bastante variable donde tenemos cerritos, también tenemos árboles y casas de altura así que nos ha permitido ver también la disponibilidad de la transmisión de datos un proyecto que viene a fortalecer un ámbito de seguridad en nuestra comuna y esperamos que este sea el punto a pie de muchos más proyectos que queremos implementar en nuestra comuna a través del fondo del gobierno regional se han obtenido estos recursos y esperemos seguir trabajando en ellos Bueno, este proyecto me hacía de un llamado telefónico lo cierto es que me hicieron de la oficina del señor Rajet y me ofertaron que había un proyecto de 5 innoves y cámaras que se podía hacer y nosotros, señor, lo consulté con mi asamblea y aceptamos el proyecto ellos me hicieron todo el trabajo la municipalidad también me ayudó, la señorita Yeji, ¿no es cierto? en hacer algunos cambios, pero de ahí es todo lo que salió a ver Bueno, estamos muy contentos, felices de estar acá en el sector de Nahuelco representando al alcalde Rivera de una u otra manera colorando y sellando este proyecto postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional al 7% de seguridad ciudadana donde se han dotado de cámaras de seguridad para los vecinos de este histórico barrio y sector de Purén felicitar a su presidente, don Reynaldo Morales, a su directiva pero también, por supuesto, a todos los actores que de una u otra manera aportaron para que este proyecto fuera una realidad son 15 millones de pesos con la intervención de más de 20 cámaras de seguridad que están monitoreadas acá desde la sede de la Junta de Vecinos pero también nuestra oficina de seguridad portó datos estadísticos para que este proyecto pudiera efectivamente primero elaborarse, pero también aprobarse así que contentos porque ha sido uno de los seños de la 187 el alcalde Rivera trabajar en una seguridad con enfoque comunitario nosotros creemos que los vecinos deben ser protagonistas de su propia seguridad esa es la manera en la que se trabaja la seguridad participativa donde los dirigentes, los vecinos son los que conocen sus barrios, sus territorios y ellos conocen donde efectivamente ocurren las situaciones los hechos constructivos de delitos y por eso que carabineros, las policías pero también los equipos de seguridad en los municipios deben trabajar en conjunto con los vecinos así que contentos porque creemos que esta es la senda de trabajo estamos potenciando nuestro departamento de seguridad pública sabemos que la seguridad, tal como lo dije en mis palabras está encho de los top 5, de los 5 temas más relevantes para la comunidad a nivel nacional y más aún en nuestra región de la Ocarina así que yo creo que hay que poner el acento hay que poner el acento en las políticas comunales pero también en la postulación de los proyectos así que contentos y yo espero que muchas juntas de vecinos más siguen la senda que ha trazado la Junta de Vecinos de Vecinos